... ... ...alvarado, ya estamos solicitando la retención de participaciones federales, puesto que está en un convenio que tenemos pactado con ellos, firmado, debidamente legalizado. Entonces estamos en una retención de participaciones federales. El ayuntamiento de aquí, de esta ciudad de Largo de Tejada, ya está en convenio, está regularizando su situación demorante de nuestra institución. Y aprovecho esta coyuntura para comentar la presencia tan importante del contador público Andrés Camacho Salas. Él viene del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC y tuvo a bien acompañarnos en esta reunión participando activamente porque él ve a nivel nacional 58 ingenios. Entonces, quieran o no, tiene el pulso del país en cuanto a la industria azucarera de la CNC y el pulso de la CNC.